Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Hasta ahí sobra con el establecimiento de estas columnas para que el Estado pudiera desarrollarse. Pero pues ya pasaste a los libros de la historia de la entidad para siempre, hombre. Ahí va a estar tu foto. Y se defienden posturas. Yo creo que... No, platícala ahora. La gente empieza a conocer las anécdotas. Lo que ha formado este Estado, que lo quiera. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.